De esta forma sí es distinto. Hemos trabajado para causas sociales, pero así hacer una campaña es totalmente diferente. He recorrido toda la provincia en menos de 10 días, así que es bastante agotador. ¿Qué devolución tiene en general de la gente? No, muy buena, muy buena. La gente está muy mal, no solamente en los grandes centros, sino también en el interior del interior, y todos tienen el mismo problema, que los afecta y los atraviesa. Fundamentalmente las tarifas, el aumento desmedido de los precios de los productos para comer, la falta de un servicio de salud. Es que Arete no ha ejecutado el presupuesto, en los hospitales no tienen ni lo mínimo, lo básico, falta de remedio para los enfermos de HIV, se han suspendido los remedios para la hepatitis, y es lamentable el estado de los hospitales. Y un programa que era muy bueno, que lo habían hecho en el gobierno anterior, que son los médicos comunitarios, que daban todo un sistema de prevención, que también está totalmente desmantelado, y los médicos hace 7 meses que no cobran. Bueno, los bolsones de pobreza no se pueden creer, porque es pobreza extrema. Adentro de la misma ciudad de Córdoba, aquellos lugares que antes eran, no eran merenderos, era un lugar para darle una copa de leche a los chicos, y cuidarlos, y apoyo escolar, mientras sus madres trabajan, ahora es un merendero de los niños, y de los padres. Y la gente cuenta que ya ni siquiera copa de leche le pueden dar a la noche, sino que compran los huesos para los perros, y lo hierven, y hacen una sopa con 4 fideos, porque hay que darle algo caliente, con el frío que hace. Realmente es muy triste el panorama que se ve. Hay un desprecio total y absoluto, especialmente por los más vulnerables. Y después también nos está afectando a la clase media, que está cayendo al vacío cada vez más rápido. Y la gente ya se empieza a preocupar, y está asustada de este estropillo que están haciendo. Usted motoriza el reclamo ciudadanos contra el tarifazo. ¿Ha tenido alguna respuesta favorable en la justicia? Sí, nosotros ganamos el año pasado todos los amparos, 7.000 amparos. Conseguimos una cautelar de la Cámara Federal, y después llegamos a la Corte, ganamos el juicio en la Corte. Ese fallo en la Corte que hizo que el gobierno tuviera que dar marcha atrás en orden nacional. Y después, bueno, nos duró 10 días la alegría, porque estaban ya agazapados, y empezaron con los primeros aumentos. Y nosotros en aquel momento dijimos que esto iba a pasar, que iban a empezar a llevar facturas de gas absolutamente impagables. Y eso que no se ha aplicado ahora todavía, el último aumento, y lo que está midiéndose ahora es un periodo que no hizo tanto frío, porque es abril y mayo. Cuando vengan las facturas de junio y julio, que son los meses que más frío hizo, la gente no lo va a poder pagar directamente. Y no hablemos de la luz. La luz es tan grave porque el orden nacional dispuso un aumento del 2000% del kilovat mayorista. Entonces, EPEC lo traslada a las cooperativas que él le provee energía, y lo traslada a los usuarios donde él es un distribuidor. Y las cooperativas están pasando un momento muy difícil, porque eso que no pueden aumentar las cooperativas todavía, porque no han hecho audiencia pública. O sea que las cooperativas en cualquier momento quiebran. Y así todo, la gente no puede pagar la factura que le está viniendo de luz cuando la que se lo provee es una cooperativa. O sea, en cualquier momento esto explota, y explota mal. ¿La gente puede sumarse al reclamo? La gente puede sumarse al reclamo del gas, porque se tramita en Córdoba. Tiene que traerme una fotocopia de la factura y una fotocopia del DNI. Acá los hacemos firmar y la semana que viene presentaremos los amparos con las medidas cautelares. Cuando más sean, mejor, porque entonces los jueces se sienten acompañados de un reclamo social. Ayer cuando presentamos el amparo fue masivo. presentamos más de 100 amparistas en el primer tramo y nos han quedado como 500 esperando. También se presentaron en Río Cuarto, porque las facturas van en esos montos, son todos más o menos parecidos. La gente no los puede pagar. Un jubilado que le llega 1.500 de gas nada más y gana 6.100, ya sacó crédito para poder pagar las facturas. Es una cosa que no se puede creer. El kirchnerismo no le ha ido bien en Córdoba, sobre todo en las últimas elecciones. ¿Por qué puede ser diferente esta vez? No, no es que no nos haya ido bien. Nosotros siempre hemos metido mínimo dos diputados. La última elección fue el 15%, más del 15%. La anterior fue el 18%. Y yo creo que ahora va a andar por esos montos. Es la única lista que está subiendo. Las otras se han parado o han bajado un poco. Y además porque la lista está conformada por todos los luchadores sociales. Ninguno de los que está en la lista viene de la política. Todos los que están en la lista, como dicen, podemos soportar el carpetazo porque no tenemos, tenemos currículum pero no prontuarios. No hay nada que nos puedan objetar. Solamente que somos unos luchadores. Todos estamos calificados por el trabajo que vamos a hacer. Y además somos todos honestos, ¿no? No hay ninguno que nos pueda decir absolutamente nada de nosotros. Mientras que lo otro, bueno, uno le va a votar todas las leyes que quiere Macri, que es Cambiemos. Y los de Unión por Córdoba siempre han trabajado en consonancia. Y hasta el día de hoy le han votado todas. O sea que es exactamente lo mismo. Ya llámese Unión por Córdoba, ya llámese Cambiemos. Es exactamente lo mismo. El gobernador Schiaretti siempre ha hecho toda su política en consonancia con lo que dispone el orden nacional. Pero además se han quedado con plata a los jubilados. Le ha sacado el 10%. Está violando la ley de hace mucho tiempo. Y ahora el jubilado de Córdoba, que siempre aportó más que el resto del país, está cobrando el 82 del 82. Y bueno, las pensiones no hay problema. Porque es el 10% de la jubilación, menos. Entonces es muy dura la situación. Yo a veces, pero no solamente este gobierno ataca al ciudadano, sino que además está regalando la soberanía del país. Y todo lo hace por decreto. Y todo lo hace violando la ley y la constitución. La gente no toma conciencia. Bueno, del endeudamiento ya todos sabemos. Y en mil millones no sé cómo vamos a pagar. Pero una de las maneras de pagar la deuda externa que este señor ha contraído para pago de gastos corrientes, no de inversiones, es el ARSAT-3. Y lo está regalando. Se lo está regalando a Hughes. La gente tiene que saber lo que es el ARSAT. El satélite, nosotros tenemos un orbital que se llama... Es como si fuera una ruta. Esa ruta es nuestra. Es una ruta codiciada por todos los países que tienen satélite porque ilumina de norte a sur. Eso significa que hasta Estados Unidos nos va a tener que pagar a nosotros por bajarle la señal. Y el ARSAT-3 estaba prácticamente ya terminado. Y nosotros dentro de los satélites teníamos un desarrollo tecnológico que era todo el software del satélite. Lo otro sí lo comprábamos porque nosotros no tenemos tanto desarrollo tecnológico. Y con esto de entregárselo a Hughes y de que Hughes disponga cómo se va a hacer el satélite, es también olvidarse de toda la inversión que hizo el Estado de la tecnología. Y perdemos el orbital. Perder el orbital significa perder uno de los negocios más rentables que existe en el mundo. Por eso todo el mundo quiere el orbital. Y especialmente ese que es nuestro, porque es el único que puede tener la banda K-A. La gente no se da cuenta, pero es tan millonario el negocio que con lo que recibiríamos solucionaríamos miles de los problemas que tienen los argentinos.